hola soy Katherine Betancourt y quiero darles la bienvenida a este vídeo en donde podrán aprender de una manera muy sencilla y dinámica acerca de cómo un endeudamiento en dólares puede generar eficiencias para los exportadores así que acompáñenme cada día nos movemos en un mundo más competitivo donde nos enfrentamos a diferentes retos pero también podemos encontrar oportunidades y esto último es lo que queremos evaluar con ustedes una oportunidad que les permitirá gestionar el riesgo de tasa de cambio a los exportadores por medio de una deuda en dólares que se construye de manera sintética y así conseguir una cobertura natural de los ingresos que se tienen en esa misma moneda se deben estar preguntando entonces de qué se trata esta alternativa consiste en cambiar la moneda original de una obligación para esto siendo exportador se debe considerar tener ingresos netos en dólares tener un crédito en pesos adicionar una cobertura conocida como swap que le permita pagar el servicio de su deuda en dólares y además en tasa fija de esta manera se garantizará el pago de flujos conocidos en dólares desde el inicio ahora teniendo en cuenta esta información clave continuamos con el siguiente paso cuáles son los beneficios que se pueden obtener con esta estrategia primero tener cobertura natural de la tasa de cambio ya que al implementar la estrategia tanto los ingresos como las obligaciones estarían en dólares es decir ingresos y egresos se compensarían logrando así tener una menor exposición a los movimientos de la moneda segundo tener una tasa de interés fija con este mecanismo se podría pactar una tasa de interés fija en dólares conocida y así tener certeza desde el inicio del flujo que va a pagar por su obligación sin las preocupaciones de posibles subidas en las tasas de interés tercero menor costo de financiación históricamente las tasas de interés en dólares son menores que las tasas de interés en pesos por la dinámica de los mercados y la estructura de tasas podemos encontrar en algunas ocasiones oportunidades de adquirir sintéticamente la deuda a un menor costo de financiación lo que se traduce en una menor demanda de caja para así cubrir el gasto financiero el mundo empresarial nos lleva a estar en la búsqueda constante de eficiencias que lleven a los negocios a ser rentables y sostenibles en el tiempo entonces esta alternativa al final genera eficiencia financiera para las compañías la respuesta es si a través de la deuda en dólares es posible gestionar tanto riesgo de tasa de cambio como de tasa de interés disminuyendo en algunas ocasiones el costo financiero y a su vez mitigando la afectación en el flujo de caja hemos llegado al final de este vídeo gracias por haberte quedado con nosotros si quieres conocer más información acerca de esta estrategia no dudes en contactarnos y si te gustó este vídeo dale like y por favor compártelo con tus compañeros y amigos